El malestar que Laura Ojeda sentía contra los Petro por el caso de Nicolás, no quiero saber nada más de esa familia. La pareja de Nicolás Petro muestra en sus conversaciones por chat su dolor por el trato que reciben de la familia presidencial, en medio del escándalo con que rodeaba al exdiputado del Atlántico. Hoy la relación ya se concluyó. En la investigación contra Nicolás Petro hay un elemento probatorio que ha tomado altísima relevancia. Se trata del contenido celular de Laura Ojeda, su actual pareja. La justicia tiene un arsenal de pruebas contra el hijo del presidente que hoy busca llegar a un preacuerdo con la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. Su objetivo es claro, pagar la menor condena posible y en el mejor y más cómodo lugar de la costa caribe. En el celular de Ojeda hay pruebas que pueden llegar a ser contundentes en el proceso, pero que también revelan la desesperación y la angustia que vivía la pareja por cuirte en las cosas que se comenzaron a revelar sobre el manejo que Nicolás Petro le había dado al dinero que él recibió, supuestamente para la campaña presidencial que gastó en temas personales a su antojo. Nicolás mataría tensionantes conversaciones con Ojeda en las que le pedía prudencia en sus publicaciones y evitar cualquier confrontación con su expareja, Dai Vázquez. No es ni mencionarla ni tirarles puya, porque obviamente es con relación a ella. Y si ella tiene una vaina más grave, pues imagínate, a mí me terminan de hundir. A mí me terminan de hundir. Le dice en uno de ellos. Amor, pero entiende que ella ahorita si tiene una vaina peor, me termina de hundir. Entonces, ayúdame en eso. Yo sé que es difícil. Yo sé que toda esa vaina es muy compleja, pero estoy en una situación. Estoy pendiendo de un hilo. Así estoy yo. Entonces, ayúdame con este hilito que tengo. No se me rompa. Se me rompe, nos jodimos. Agrega en otro mensaje de chat. Laura se ve frustrada por todo lo que le pasa a Nicolás. La joven abogada está en ese momento embarazada y la posibilidad de que él vaya a la cárcel los aterra. Para marzo, la pareja comienza a tener momentos de choque. Por ejemplo, se registra esta conversación. 17 de marzo de 2023 a la 1 y 19 de la tarde. Se registró la siguiente conversación. Nicolás Petro. Esto no es un juego. Bueno, puede más tu ego que mi situación. Ok. ¿Y de qué va a servir eso si me voy preso? ¿O acaso tú quieres que bebé tenga un papá preso? Laura Ojeda. Cobarde. No caerás presos. Solo te sigues dejando manipular de esa triple HP y a mí no me vas a manipular como ella lo hace contigo. Nicolás Petro. Parece que no entiendes la situación. Para que sepas, Vargas Lleras le pidió a Criscagui Cabeza, igual a la procuradora. Ganas tú, gana ella y yo me voy preso. Para esa entonces semana había publicado la reveladora entrevista en la que Day Vázquez nada con detalles las irregularidades que se cometieron en la campaña y cómo Nicolás le recibió enorme suba de dinero en efectivo a personajes con un cuestionado pasado como el llamado hombre malvoro. Tras ese escándalo, las relaciones de la familia Petro con Nicolás y por lo tanto con Laura cambiaron radicalmente y dejaron de invitarlos a los eventos familiares. A Ojeda le dolió particularmente ser vetada en una celebración y el 10 de junio de 2023 a las 3 y 06 de la tarde le envió este mensaje a su mamá. En mi caso no quiero saber nada de esa familia. Al luchar solo para que Nicolás salga del problema y ellos que se vayan a la mierda. Si no, que se apee y que no protejan a él, a Nicolás y se hunda al gobierno. En su entrevista con Vicky Ávila, Nicolás Petro también había narrado ese malestar y el veto que sentía que Verónica Alcocer tenía contra él. A Verónica la conocí entrando en mi adolescencia. Fue una persona que de verdad intentó acercarme a mi papá. Intentó que las relaciones de mi papá con los demás familiares fueran más fluidas, de la mejor manera. Antes de Verónica eran casi nulas. Ella lo intentó. Hubo circunstancias que no han podido que esas relaciones familiares encajen perfectamente, pero ese ya es otro tema. A ella la veo ahora con un rol más protagónico que hace algunos años. Pienso que tiene un liderazgo mucho más fuerte, muy marcado. Siento que también ha sido parte de todo ese veto hacia mí, de esta exclusión, incluso de humillaciones que he recibido, que ha recibido Laura Opheda y que termina recibiendo mi hijo. Cuenta. El hijo del presidente habla específicamente del evento familiar al que vetearon a Laura. Me olió muchísimo eso, la verdad. Me olió mucho porque Laura está embarazada de mi hijo. Ese es un desplante a ella, a mi hijo y a mí. La familia no la dejó asistir al cumpleaños de su hermana Antonella. Todo eso había sucedido cuando las relaciones entre la familia se habían roto por cuenta del escándalo. Nicolás había sido detenido preventivamente en el marco del proceso por lavado de activos que enfrenta y su papá había dicho la polémica frase de yo no lo cría. Sin embargo, Gustavo Petro luego visitó a su hijo en Barranquilla y tras esa reunión, la relación se recompuso. Hoy Lucas Samuel recibió el sagrado sacramento del bautizo. Hijo de Dios, eres bendecido. Eres grande y naciste para bendecir. Gracias a Dios y gracias a toda la familia por siempre estar. Escribió Laura Fera en el bautizo del pequeño. El presidente posa ahí feliz con su nieto. Hoy Nicolás asegura que lo que dijo a la fiscalía en su momento no es válido pues lo hizo bajo presión. Con ese argumento cambió su estrategia de defensa y ahora no apunta a otro acuerdo que le permita pagar la menor cárcel posible.